Buenos Aires, Argentina Bueno, mi madre falleció hace un año y un mes y medio Y yo me quería, digamos, estoy en pareja hace 5 años Y hace como 5 o 6 años que me quiero ir de Argentina Y ya teníamos todo listo para irnos en marzo de este año Y volvieron los vuelos y nos quedamos como que íbamos a hacer toda nuestra vida en España Y bueno, ahora estamos como que no sabemos si sacar ya, digamos, el vuelo o no O esperar un tiempo Ahora estoy como que no sé qué hacer y estoy bueno Vale, cuando me has dicho que tu madre falleció hace un año Sí Y un mes O sí, un año y dos meses O dos meses, perdón Lo que me ha salido a mí Que es que dos meses antes, así que cuatro meses anterior Me dice que, a ver, no quiero decir que casi O sea, el mensaje que he recibido que es que es este dos No es correcto Si no es que es cuatro Porque yo estaba como muy... Con muchas ganas me dice, muchas ganas de irme Y con muy pocas ganas de vivir Exactamente Bueno, ella murió en marzo del 19 O sea que ahora sería un año Junio, julio, agosto Sí Sí, exacto Un año y cuatro meses Guay A ver, no lo digo por ser pijotero Si no lo digo para que veas que tu madre está aquí Y sigue siendo tan puntillosa como lo era antes Me parece perfecto Sí, sí, sí Me dice Me dice Dani No llevo un año y dos meses como dice mi hijo Como me dice mi niño Me dice Llevo un año y cuatro meses Que no está ni atento a lo que falto Me dice Lo digo para que veas que es ella Vale Te comento En relación a el trabajo Que no estamos aquí Como dices tú un poco perdidos Y que no vemos nada y demás Yo te diría que los billetes los sacarás Para el año que viene Vale Te comento esto porque A ver, esto no es evidencia Esto es evidencia Lo que te voy a decir ahora Estamos ahora mismo En septiembre casi Y vamos a pasar hasta diciembre Por así decirlo Como un Unas navidades diferentes Un otoño diferente En el sentido de que vamos a estar Casi, casi No digo estando en casa tan fuerte Pero sí que vamos a estar Un otoño-invierno muy diferente Con lo cual yo te diría Que te esperases un poquito a 2021 ¿Y sabes alguna fecha en especial? Yo estoy preguntando Porque esto también Es un poquito revelador Me marcan Que para marzo del 21 Sí que te dan Por así decirlo Permiso Entre comillas Los de arriba Para que te puedas venir Para España Vale Hombre Hombre Estamos a día de hoy A 26 de agosto de 2020 Tampoco queda tanto No, no, no De hecho Los pasajes que a mí Me anularon Me los Me los pasaron para marzo del 21 Ah, pues mira Y que a tenía Mi mamá es una Es una Mi mamá es una A Vale De Alicia Que digo yo Una A Pero tu madre tenía mucha energía A ver No digo que sea muy masculina Pero tenía mucha fuerza Y como Total Cuando me has dicho El tema de digestivo Del cáncer de colon De tu abuelo Me ha venido tu madre Diciendo que se mire eso Porque es Yo digo Esta A Tiene que ser un varón Y era tu No, no, no Por si que tenía fuerza la señora Uff, totalmente Re contra fuerza Más dudas Bueno, no, nada Si ella sabía Lo que le pasaba Porque bueno Fue súper rápido Se enfermó Y a los Diez días Se operó Y se murió No pudo Y quiero saber Si ya estuvo bien Sufrió O no sufrió Si me escuchó a mí Si Si sintió Lo que yo hice Para que ella Se pueda ir rápido Digamos O Que no sufriera Está perfecto Muy bien Vale Esto es un mensaje Que cuando me matizan La palabra Gracias Hay que ponerle mayúsculas Estuviste muy cerca De ella Me dice Porque es como que Me dice No lo supe Pero sí que lo intuía Como diciendo Y sabes que mis intuiciones Cariño Eran muy buenas Y muy certeras De hecho me ha matizado No lo he puesto Porque si no escribir mucho Se me pierde Y es Luego te doy las gracias Por estar cerca Que era lo único O lo que quería Solamente que estuvieras cerca No necesitaba Todo lo que hiciste Y me hace así Uff No todo lo que hiciste Me marcan las dos manos Um No sé lo que Lo que sucedió En esa habitación Pero macho Como Este gesto Diendo No hacía falta Pero se agradece Y únicamente Gracias Por haber estado ahí En mis últimos Latidos Sí Perfecto Muy bien Sí, sí, sí Bueno Yo intenté Sanarla O bueno Lo que intenté Pues A ver No quiere decir Que no lo consiguiera Sino que Ella con que lo hubieras Con ya es que Me marca muchísimo Y me dice Dani Márcalo en amarillo Porque esto Quiero que lo quiera Que lo tenga bien claro De veras gracias Y esto es lo que quería Que estuviera cerca Nada más Perfecto Muy bien Muy bien Y a lo que me está matizando De que Después de esto Te sentiste Como Me marca la palabra Frustrado No Fracasado Porque no lograste Sanarme Así que Este adjetivo Dani Dile que se lo tache De su diccionario Que vuelva A ser Esa persona Feliz Y sonriente Que era Porque es como Quiero Que me recuerde Al igual que yo Guau Perfecto Perfecto Muy bien Bueno Y otra Pregunta es Lo que tengo que hacer A mi padre Digamos Y mi abuela Que son los últimos Dos que me quedan Vale Dime la inicial De tu padre Sí Es una H H Y abuela La inicial De su nombre Sí Una N N de Navarra Sí Vale Vamos a ver Aquí está Y Vuestro abuela No No Me marca Aquí El abuelo Esta me marca niebla Y cuando me marca niebla Es próxima partida Ok Entiendo Estoy mirando A ver Cuando me lo dan La fecha Sí Y lo que me marcan Es Vale Así que Estoy preguntando A nuestro abuelo R Y No Es una Abuela Ah A nuestro abuelo De R Perdón Al R Este de aquí Tranquilo Y me marca Que ni se te ocurra Cancelar El vuelo A España Aunque esto Este desenlace Suceda Ok Muy bien Así que Por lo que me marcan Va a ser en este tránsito De aquí Perfecto O es que me marca mucha niebla O es que me marca mucha niebla Mi abuela está en un geriátrico Y se contagió coronavirus Y ya lo superó Pero bueno Ella tiene 94 años Y la mamá de mi papá Son los únicos dos que me quedan Sí Pero fíjate Que tú Que tu abuela Con 84 No, no 94 Sí Pero lo que me ha marcado Es que Diez años antes No digo que estuviera como una rosa Pero estaba más fuerte que nunca Sí De hecho Es algo que es increíble Se acuerda de todo 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 es súper gracia Es que Porque es que Es brutal La fuerza que tiene Incluso Me podría preocupar más Tu padre Sí A mí también Es que es brutal Porque digo Esta señora Aunque tenga 10 más Me dicen De hecho Me dice El R Es que está como si tuviera 84 Dani Como una rosa Me dice Y digo Guau Pero sí que la niebla Me ha salido Este año 21 Y digo Ojalá me confunda Ojalá No, 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 no Y mi padre Que tiene 72 Vamos a ver Este H Es el que me da un poquito más de miedo Sí A mí también No fastidies que se quiere ir No fastidies que se quiere ir A sufrir un poco más Y aprender dos lecciones más Le he preguntado ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y me dicen No Las tiene que experimentar Él Una en su cuerpo Y otra Con su hijo Contigo Sí, está igual Así que Una de las dos cosas Que tiene pendiente Es contigo Perfecto Y me dice Que lo sabes Perfecto Sí, sí, sí Sí, sí Yo lo sé todo Pues Si le quieres ayudar Ahí tienes un buen comienzo Un buen comienzo Sí, sí, sí Perfecto Después si le podés decir a mi madre Si le afectó algo el último viaje que hicimos juntos Esa enfermedad Me dice Lo único Que me afectó Es que Esta frase Es poco habitual Por no decir La primera vez que lo escucho Me devolviste la sonrisa Me dice Sí, entonces Dice Me devolviste la sonrisa Y eso fue Algo que te voy a agradecer mucho Y me marca Esto más todavía Así que Eso de que tienes ahí Depende De que Dani De que Él Sigue pensando De que hay algo Es lo único Que me devolvió la sonrisa Que hacía años Que la había perdido Así que El gracias Tu madre Tu madre volvió a sonreír Perfecto, gracias Muy bien, muy bien Está bien Muy bien, muy bien Le agradezco muchísimo Un placer Un placer grande Gracias Se bueno Chao, chao Un placer go Un placer Gracias por ver el video.